Me parece que fue hace ya un año cuando subí el último vídeo que hice sobre Badaum en el que dije yo no voy a hablar de ellos, yo no los voy a escupir no pondré mis nalgas sobre César Morales Jiménez, el CEO de Badaum qué orgullo hermano, qué orgullo, qué orgullo el coño de tu madre, gordo no me voy a volver a cagar sobre Badaum hasta que ellos no se metan conmigo otra vez y en esta ocasión no es que se hayan metido conmigo realmente se metieron con un colega youtuber que en este caso es Wismichu Wismichu le hizo un vídeo a Badaum CSI Badaum y Badaum agarró y en un ataque de torpeza enorme, de contraproducencia brutal de tiro por la culata, de disparo en el pie de tratar de combatir el fuego tirándole una bomba de gas inflamable fueron y le bajaron el vídeo a Wismichu eso ocasionó que todos los fans de Wismichu, que no son pocos no, es de los top youtubers de España se pusieran en pie de guerra y eso provocó que Wismichu ahora esté preparando una contestación me parece que va a ser una contestación lo que hicieron contra Wismichu fue un abuso grande y eso volvió a hacer que floreciera todos los abusos que Badaum por lo general comete con los canales en youtube más chicos con Wismichu, Wismichu es un canal grande pero por lo general Badaum también la mala reputación que tienen el odio que han cosechado todo el rechazo que genera Badaum se debe a sus prácticas poco decorosas yo una vez recuerdo algo que dijo sobre mí un youtuber al que yo quiero mucho Jordi Wilde me le mandan saludos Jordi, un tipazo un tipazo que tuve el gustazo de conocer aquí en Buenos Aires una vez hace años Jordi hizo una vez un blog sobre mí y dijo algo que yo le voy a agradecer muchísimo porque fue como que lo psicoanalizaran a uno y muy muy pocas personas tienen la propiedad de hablar de uno de conocerlo a uno y hablar como la tuvo él, Jordi y él una vez dijo de mí lo siguiente que es verdad que cuando hay un problema que cuando sucede algo yo no soy de los que se queda por fuera yo no soy pecho frío yo me meto yo me empago y esas palabras suyas me recordaron a este momento pues si bien yo dije que yo no voy a volver a hablar de Badabun hasta que ellos no traten de hacer una travesura hacia mí si bien dije eso lo cierto es que yo veo el abuso que han cometido contra Wismichu y sale a flote un montón de otros abusos que yo no conocía que se suscitaran durante los últimos 365 días porque para colmo el video que le hice el último video que hice sobre Badabun fue en una fecha cercana tal día como hoy hace un año año 2018 que yo dije coño no me puedo quedar afuera me tengo que meter coño no, no lo aguanto tengo que involucrarme tengo que involucrarme no me quiero quedar callado no me puedo quedar callado no me da no me da el cuero para quedarme callado ¿saben también por qué? porque hoy es Wismichu pero el día de mañana puedo volver a ser yo pueden volver a meterse conmigo pueden tratar torpemente de joderme a mí también sería mucho más peligroso si Badabun fuera inteligente y una cuerna tropel de imbéciles que la cagan cada dos por tres como les pasó conmigo como eventualmente van a averiguar que les pasó también con Wismichu ¿me entienden? pero hoy por él mañana por mí o sea yo no me puedo quedar yo no puedo sentarme a esperar que me jodan a mí mientras veo cómo joden al resto y van a volver a intentar algo contra mí porque son así de imbéciles no importa que todo les haya salido mal en el caso de Badabun son tan torpes que a ellos no les sale mal les male sal conocen el dicho ese todo me male sal todo me sale mal también quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Forever Pain Frederick Tejeda vean su canal en en YouTube Frederick otra víctima de Badabun y una persona a la que yo aprecio mucho porque una vez yo hice ya un video sobre eso a él le ofrecieron dinero le ofrecieron seguidores bots a cambio de que hablara mal de mí y él llegó fue y lo reveló todo buen amigo buen amigo yo iba a decir algo sobre Badabun y lo iba a dejar así básicamente lo que iba a decir es coño César o sea viejo una cosa yo no tengo nada yo tengo alma de gordo tú eres gordo yo tengo alma de gordo yo todavía no estoy gordo pero me sabe mierda me gusta mucho comer no pero viejo por lo más general cuando yo engordo César a mí la grasa se me almacena en la panza en la panza en la panza y un poquito en los costados pero yo nunca había escuchado un caso como el tuyo donde la grasa se te almacena en el cerebro compadre pues estás viendo lo que provocaste o sea estás viendo lo que hiciste ay qué satisfacción tan rápida le metí un strike de copyright a Wismichu ahora César el dueño de Badabun querido yo no voy a hablar de Víctor yo no voy a hablar del otro no yo voy a hablar directamente con el dueño ahora te vas a tener que comprar dos toneladas de vaselina para untártelas bien entre las nalgas para lo que va a ser Wismichu ahora y no solamente eso sino que además va a ser con la aprobación del 95% de la gente le acaban de demostrar a Wismichu que todo lo que se dijo de ustedes es verdad le acaban de demostrar a toda YouTube España porque los latinoamericanos los conocen ustedes bien ustedes se hacen los populares pero bien que en México está el dicho chingue Badabun si lo está es un dicho no lo estoy inventando es en serio sobre todo en Tijuana chingue Badabun se dice pero ahorita le acaban gracias a esta acción César le acaban de demostrar a toda YouTube España que lo que se dice que lo que nosotros los latinoamericanos decimos de ustedes es verdad que el odio hacia ustedes el rechazo hacia ustedes está justificado obvio tú eres un enano mental un enano espiritual un bestia un bruto un descerebrado un acéfalo un cabeza de chorrito por favor todos en el chat y en los que estén viendo en YouTube F por el intelecto de César Morales Jiménez César mira pa lo que te voy a decir te va a sonar como física cuántica termonuclear avanzada pero te lo juro te lo juro por el alma de mi madre te lo juro en serio si tú hubieras dejado en paz el video de Wismichu hoy hoy César César te lo juro nadie estaría hablando de ese video ya nadie que el video iba a tener un par de millones de visitas si como no pero sabes que nadie estaría hablando de eso ya nadie ahora César gracias a lo que hiciste no solamente los fans de Wismichu están enojados hacia Badabun no solamente el anti-Badabun army se acaba de hacer mucho más grande no solamente tu idiotez cruzó el charco la frontera hacia el viejo continente no solamente le acabas de dar la razón a todos los youtubers que hablan mierda de ti y de tu empresa sino que además vas a tener que preparar el culo para el video que va a hacer Wismichu ahora que va a tener más repercusión más views todavía más likes más todo coño César es en serio porque por lo general yo trato de que la gente se ría mientras te puteo pero ahora es en serio lo estoy diciendo con legítima indignación coño pana tú no te cansas de ser tan estúpido coño hermano a ti lo que hay es que ponerte un ojo en cada nalga para que veas la cagada que estás poniendo y lo que es peor es que mi memo ratifica enormemente me debería dar placer si fuera más malévolo me debería dar placer que en tu mente pienses que si Badabun tiene mala imagen es por culpa mía pero eso sería mentira eso sería una satisfacción pírrica busca pírrica en el diccionario cabeza de huevo lo cierto es que si tu empresa tiene mala reputación mala fama si les tiran hate en redes sociales y vaya que les tiran muchísimo y no lo puedes controlar por más que contrates empresas de bots viejo todo lo que te está pasando es por culpa de lo que ustedes mismos han hecho y lo de Wismichu lo que le hicieron a Wismichu lo prueba papá no hiciste no ganaste ninguna guerra sacándole el video a Wismichu cretino cretino idiota lo empeoraste lo empeoraste porque ahora va a subir otro video seguramente va a subir otro y va a ser mucho peor que el primero y va a tener más views que el primero y se va a hablar más de lo que se habló el primero coño como no lo puedes ver porque si yo te estuviera diciendo César chúpame las pelotas te ha hablado Dross y yo estoy en YouTube desde el año 2008 subiendo videos soy un gurú escúchame no viejo esto es elemental lo que te estoy diciendo no es física atómica es muy elemental como no lo has aprendido todavía cualquiera diría que ustedes hacen esto a propósito pero luego veo toda la negatividad que ustedes arrastran todo el odio todo el rechazo social que particularmente yo sé yo sé por gente de tu ciudad que en Tijuana los desprecian desprecian a Badaún pitan cada vez que ven a la camioneta entonces digo coño pana si lo hacen a propósito que ganan de esto ¿vale la pena? coño César no se puede ser tan pasmarote eso en primer lugar ahora quiero hablar de algo que no me enteré sino hasta hace pocos días gracias al video de Frédéric en Badaún hay un tal Tavo Betancourt que en un comentario utilizó un epíteto discriminador hacia mí Tavo Betancourt es un tipo que tiene creo que 5 millones de seguidores en Instagram de los cuales realmente y no es por ensuciarlo gratuitamente no sé cuántos sean bots ¿saben por qué? porque César Morales Jiménez tiene apenas unos 4 o 5 actualizaciones en Instagram y tiene 800 mil seguidores no obviamente ahí hay gato encerrado con Tavo deben estar haciendo lo mismo Tavo llegó y me llamó Cito YouTube para tus tetas Cito me llamó Sudaka a ver no me voy a poner a llorar porque hayas usado creo que es un epíteto xenofóbico incluso hacia mí Tavo Betancourt pero papi mira entiende una cosa si tú me vas a insultar a mí insultame a mí no me llames Sudaka ¿sabes por qué? porque entre tu audiencia debe haber mucha gente de Latinoamérica y al llamarme Sudaka estás insultando a los venezolanos a los argentinos a los brasileños a los ecuatorianos a los peruanos a los chilenos a los paraguayos a los bolivianos a los uruguayos a todos los países de Sudamérica ¿no te da la cabeza como para insultar a ese barbudo hijo de puta ese queretino de mierda de Doros por ejemplo no uses el epíteto Sudaka porque quedó registrado Frédéric lo registró en una foto captura y la voy a poner yo en el vídeo que voy a subir a YouTube yo no sé qué tan grave sea la palabra Sudaka creo que sí es un epíteto discriminatorio pero Tavo viejo te voy a decir una cosa tú con esa pinta que tienes tú 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 si ese que sale ahí tú me vas a llamar a mi Sudaka por ahí tienes una foto con tu abuela tu abuela no parece no sé veo a tu abuela y no me parece que no me parece que pudiera entrar al partido nazi en cualquier momento que sea no sé un un epíteto de belleza aria ni tú tampoco como para que tú estés usando el epíteto despectivo Sudaka tan alegremente y no solamente es eso sino que además me parece increíble que tú te pongas a insultar a la gente con esa mata de vellos públicos que tienes en la cara que yo no sé qué cara juez pero me parece tan extraño que hace te lo pintas me parece uno ve la foto de tu cara y parece que tú eres llena de vellos públicos o sea qué hiciste le pediste a un tipo agarraste agarraste los pelos del culo de alguien te echaste un huento y te los pusiste todos en la cara no sé porque mira ves esto esto es de verdad esto es de verdad lamento mucho pedazo de ridículo que tú te tengas que mandar a hacer una barba al doctor porque lamentablemente tu genética es tan de puto tan de puta que lamentablemente los genes de tu padre no te dieron lo suficiente como para tener una barba de macho y por favor no vuelvas a usar sudaka como insulto de verdad porque estás ofendiendo a mucha gente y yo me figuro que a raíz de este video muchos sudakas ahora te van a buscar en redes sociales y les voy a pedir de corazón que no insulten a Tavo por su nacionalidad aparte no hace falta porque el pueblo mexicano es lo más grande que hay más bien vean las fotos de Tavo y métanse con él por su cara por sus facciones por la mata de pelos de huevo que tiene pegados a la cara seguramente del último samuano que se lo empomo por las nalgas cabeza de pija coño Badagún pero es que hay que ver que tú eres el cáncer de internet hay que ver que tú eres el cáncer de internet que cuerda de estúpidos en serio estoy sumamente agradecido con la vida de tener a enemigos como ustedes yo estoy muy orgulloso de mis enemigos son muy pocos mis enemigos pero mis enemigos dicen mucho de mí porque mis enemigos son el excremento el pus la mierda la escoria de la tierra empezando por ustedes qué orgulloso estoy de que ustedes sean mis enemigos cuerda de pajugos pendejos de la vida imbéciles galácticos sigan así chicos de Badagún y auguro que en la próxima van a reencarnar como mierda de Mussolini ¿verdad papi? ¿verdad? mira voy a agarrar la aspiradora Mussolini y voy a quitar a todos los César Morales Jiménez a todos los Tavo Betancourt y a todos los pictetas que hay ahí en el fondo de la pecera que desecaste tú y fatality ahora el otro pez se llama fatality diría papi y eso es todo lo que tengo que decir al respecto por ahora ahora